Ya llega Héctor, el papi ángel con la mejor y más actualizada información deportiva de la región. El club deportivo APAMI invita al primer torneo de interclubes, intergremios e institucional de baloncesto masculino en el coliseo cubierto del barrio El Jardín. La programación se inicia este jueves 3 de diciembre con los siguientes encuentros. 4 de la tarde, Pollitos se enfrenta a la Universidad Tecnológica del Chocó. A las 5 de la tarde, docentes de la universidad se enfrentan a la Escuela Edgar Andrés Rosero Garcés. A las 6 de la tarde, el SENA se enfrentará a Raíces. Para las 7 de la noche está programado Aeroparque vs. Black Power. Descansa en esta oportunidad, en esta primera fecha, el equipo de Flama. Vale recordar que el objetivo es la integración y aprovechamiento del tiempo libre. El coordinador del torneo es Edwin Fernando Mosquera, más conocido popularmente como Pepi. Se espera pues a los aficionados al baloncesto para que hagan presencia en el coliseo cubierto del barrio El Jardín. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. CNC Noticias. ¿Por qué el Chocó y sus personajes están? Preséntese en la web, ya llega toda la información interactiva. El Espectador.com Ordenan arresto contra el gobernador del Chocó por desacato de tutela. El Tribunal Administrativo del Chocó ordenó el arresto por cinco días del gobernador Efraín Palacio Serna por el incumplimiento reiterado de la sentencia de tutela número 096 de 2015, proferida por la Corte Constitucional. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito del Chocó le envió un oficio al comando de policía con el fin que se efectúe en forma inmediata en la captura del mandatario departamental con miras a cumplir la orden de arresto en las instalaciones de la Policía Nacional. El 10 de marzo de 2015, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional le ordenó la gobernación del Chocó iniciar las gestiones administrativas dirigidas al cumplimiento del fallo que protegió los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y mínimo vital de un extrabajador del Fondo Educativo Regional. Igualmente le solicitó se sirva enviar a este despacho y con destino al proceso de referencia la respectiva constancia de orden de detención al señor gobernador del departamento del Chocó o quien haga sus veces, detallando en dicha constancia la orden de ingreso y salida del sitio de detención precisa la constancia del juzgado. Para el jueves estaba programada la audiencia en que la Fiscalía General le imputara los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Según la investigación, el mandatario departamental habría utilizado de manera indebida recursos del Sistema de Seguridad Social para el pago de créditos para su campaña política, recursos que habrían debido ser destinados a la compra de medicamentos para la población vulnerable. Debido a la gravedad de los delitos, la Fiscalía General le solicitará a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que lo cobije con medida de aseguramiento en un centro carcelario. Elcolombiano.com Capturado John Jairo Mosquera, exalcalde de Quibdó Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Quibdó capturaron al exalcalde de la capital chocuana, John Jairo Mosquera Navarro, para que cumpla una sentencia de 48 meses de prisión. El exalcalde se le imputan los delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por omisión. La investigación está relacionada con la celebración de un contrato de suministros para la construcción de seis aulas de clase y una batería de baños en una escuela del barrio El Poblado de Quibdó. El convenio fue firmado con un particular en febrero del año 2006 por un valor de 93 millones 500 mil pesos y de acuerdo con los investigadores se obvió el proceso de licitación argumentando una urgencia manifiesta que nunca existió, afirmaron las autoridades. A Mosquera Navarro le concedieron prisión domiciliaria y se le impuso una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes que se negó a pagar. Ante esta negación, la Corporación Judicial le revocó el beneficio de casa por cárcel y ordenó su reclusión en un centro penitenciario. RCN Radio.com Siameses hospitalizados en Quibdó les habrían puesto el mismo nombre. En el hospital San Francisco de Asís de Quibdó, Chocó, los siameses Juan José y Juan Felipe Palacios García fueron sometidos a unos rayos X que diagnosticaron que uno de los bebés tiene neumonía. Mercedes García, madre de los menores, denunció que por un error los exámenes habrían sido marcados con el mismo nombre, así que todavía no han podido determinar quién de los bebés es el que padece la enfermedad pulmonar. Me dijo la doctora que había uno que tenía neumonía, pero como acá son tan irresponsables, les hicieron unos rayos X y a los dos les pusieron Juan José, así que no se sabe cuál de los dos es. Así que mientras no se repitan los exámenes, no sabemos, aseguró Mercedes García. La subgerente del hospital San Francisco de Asís, Elianelia Cuña, respondió que desconoce que se haya registrado un error en los nombres y aseguró que Juan Felipe es el bebé más enfermo. Los siameses Juan José y Juan Felipe fueron separados del abdomen hace tres meses y medio en Medellín y hace dos semanas están hospitalizados por complicaciones respiratorias. El Espectador.com Nominados a los afrocolombianos del 2015, Choquiptown en música y artes, un ejecutivo del empresario Armitage en sector privado y un ser pilo paga en categoría joven entre los nominados. Dos bogotanas, dos hijos de Buenaventura, un caleño, una quip doceña, un barranquillero, una sucreña y un trío chocoano son los primeros nominados en la distinción que reconoce el aporte a la población afrocolombiana al desarrollo del país. En música y arte, ganadores del Grammy Latino, al mejor álbum Fusión Tropical por su disco el mismo, Choquiptown, con su segundo Grammy en cinco años, la banda chocoana de hip hop y de música alternativa se ha establecido como una de las agrupaciones latinoamericanas con mayor renombre internacional. Pegó el tema cuando te veo, superó el millón de seguidores en Twitter, estrenó canción con Gilberto Santa Rosa desde el día en que te fuiste e hizo comerciales de televisión de gran recordación. Entre sus logros del año, Goyos, Loutos, Taos son nacidos en Chocó y Orgullo Nacional. Soyla Salazar Bermúdez, gerente financiera de Arrocera La Esmeralda, productora de arroz blanquita, una empresa pionera en tener una relación justa con los pequeños agricultores y en arroz orgánico. En 2015, La Arrocera, conducida por José Manuel Suso, gerente general, logró crecer a dos dígitos en un mercado cada vez más competido. Y en esta gestión, la gerencia financiera ha sido soporte fundamental. Economista de la Universidad de San Buenaventura, con posgrado en finanzas de la Universidad ICESI, lleva cinco años en el cargo y antes fue financial planning en Escandia por siete años. Esta mujer es nacida en Quibdó. CNC Noticias Somos líderes en información regional y local. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de CNC Noticias. Recuerde comprar su bono navideño para este 19 de diciembre, llevarle una sonrisa a los niños de escasos recursos de Quibdó. Con este bono usted puede ganarse un millón de pesos y además llevarle un regalito de la novena Teletón a los niños que más lo necesitan. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.